Hola mis queridos changuitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Tania y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a aprender un poco acerca de meditación con mantras. Y para empezar vamos a aprender acerca de los mantras. Los mantras son sonidos, palabras o series de palabras que se repiten durante la meditación con la intención de facilitar la concentración de la mente. Como ya hemos visto en algunos otros videos, también podemos meditar concentrándonos en la respiración. Pero el uso de mantras es otra técnica que nos permite enfocar nuestra concentración en el sonido, porque a veces hay personas que nos concentramos mucho mejor en el sonido, para que de esta manera nuestra mente se mantenga fija, enfocada en ese sonido en particular durante el ejercicio de meditación. Y el día de hoy les voy a compartir uno de los mantras más sencillos, que es el mantra OM. A lo mejor ustedes ya están familiarizados con él. Este es un mantra raíz, porque de él se originan muchos otros sonidos y mantras que también se utilizan durante la meditación y la práctica de yoga. El mantra OM, el sonido, está compuesto por cuatro letras. Es la letra A-U-M, A-U-M. Esa es la recitación completa del mantra, que al final se escucha como OM. Y como les comentaba, este mantra OM es conocido como el mantra universal. Es muy sencillo, pero también es muy, muy efectivo y muy poderoso. Y el día de hoy lo vamos a practicar por unos minutitos muy, muy corto, nada más para que te des una idea de cómo lo puedes utilizar. Pero ya sabes que durante tu práctica de día de meditación lo puedes hacer durante uno, tres, siete, once, treinta y un minutos, lo que mejor te funcione. Y para empezar con esta práctica de recitación de mantras, te voy a pedir, como siempre, que te sientes en un lugar cómodo, ya sea en el piso, en un sillón, en una silla, en la cama, en donde no haya incomodidad en la espalda, que esté derechita, hacia atrás, hacia abajo los hombros, el pecho está abierto, la espina dorsal está relajada, el cuello está relajado. Puedes colocar tus manos sobre las rodillas para descansarlas. Asegúrate de que tus plantas de los pies estén bien fijas sobre el piso, estén bien, bien soportadas sobre el piso. Y vamos a empezar por inhalar lenta y profundamente. Exhala por la boca. Una vez más, inhala lento y profundo. Exhala. Y en la próxima inhalación, al momento de exhalar, vamos a recitar el mantra OM. Inhala profundo. OM Aum, Aum, Aum. Y continúa recitando el mantra en tu mente mientras inhalas y exhalas lenta y profundamente. Dos veces más. Inhala muy profundo. Sustén el aire por un momento. Exhala por la nariz. Y lentamente ya a tu ritmo, ve abriendo los ojos. Y ya eso es todo. Puedes continuar con esta práctica durante un minuto completo, 3, 7, 11 o 31 minutos conforme te vayas sintiendo. Cada vez que tu mente empiece a distraerse con otros pensamientos, regrésala siempre a la recitación del mantra Aum, Aum, Aum. Y eso te va a ayudar a que tu práctica de meditación sea más efectiva. Este ejercicio nos ayuda, como ya lo comenté, a fomentar la concentración, nos ayuda a reducir el estrés, a liberar endorfinas que nos hacen sentir relajados, contentos, felices y mucho más presentes. Te recomiendo que lo hagas en la mañana, unos 3 minutitos antes de empezar con el resto de tus actividades. O si puedes durante el día, hacer una pausa y recitarlo por un minutito. O antes de irte a dormir y vas a ver que vas a tener unos sueños muy dulces. Esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el mantra que aprendimos hoy. Espero que lo practiques. Déjame saber cómo te va. Déjame tus comentarios acá abajo. Y comparte esta información con las personas a las que creas que les puede ser de utilidad. Yo soy Tania, me despido de ti. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo conmigo. Recuerda darle un clic al botón de me gusta si te gustó este video. También acuérdate de suscribirte si aún no lo has hecho. Y espero verte en el próximo video con un nuevo mantra. Te dejo un abrazo bien grande, apretado y changuesco. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.